¿Cómo tener la mayor cantidad de probabilidades a nuestro favor al hacer trading? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando acerca de trading. Estamos enfocándonos a cómo encontrar trades de alta probabilidad. De hecho, este video hace rato quería hacerlo, pero bueno, creo que era importante en el canal tocar varios puntos básicos. Primero, como el análisis, acción del precio, manejo del riesgo. Personas pueden ser rentables únicamente con eso. Trading no tiene que ser muy complejo. Trading no tiene que ser algo muy difícil, con muchos indicadores, con un montón de métodos y estrategias diferentes y mezclar una con la otra para que sea rentable. Pero sí queremos obviamente encontrar trades que tengan buenas probabilidades a nuestro favor, independientemente del mercado que vayamos a hacer trading o el estilo de trading que vayamos a hacer. Es importante entrar a un trade cuando sentimos que las probabilidades nos ayudan. Trading, independientemente sea scalping, day trading o swing trading, estamos compitiendo con un montón de personas. Personas que tal vez no se ponen todas las probabilidades a su favor y es ahí donde nosotros tratamos de sacar la ventaja, poniéndonos más probabilidades a nuestro favor. Habrán personas que únicamente van a ir a apostar. A esos son los que tenemos que ganarles, nosotros no apostando. Si les gustan todos estos temas relacionados a trading e inversiones, les recuerdo suscribirse al canal, denle a la campana para que les lleguen notificaciones de cada video nuevo que estoy sacando. Entonces, bienvenidos, déjenme comentarios y dudas sobre estos temas abajo. Vamos a ver varios ejemplos en este video. ¿Qué es lo que nos brinda probabilidades a nuestro favor? Una vez que tenemos bases sólidas en lo que es análisis, lo que es acción del precio, podemos mezclarlas con otras herramientas, con otras maneras de análisis, para que nos brinde mayor probabilidad a que un trade vaya a hacer lo que queremos que haga. Aún así, es imposible estar 100% seguros de que un trade va a salir como queremos que salga. No hay trader en esta vida que tenga 100% aciertos en cada trade que toma. Nadie. Trading se trata mucho de saber ejecutar un trade, se trata de evitar las pérdidas rápidamente y cuando por fin encontramos esos trades ganadores donde el escenario que teníamos planteado se dio perfectamente, aprovecharlos y evitar cometer errores. Entonces, veamos cómo es que funcionan. Para tener una buena probabilidad a tomar un trade, queremos tener primero buen análisis, algo que nos esté demostrando qué es lo que está haciendo el precio. Tenemos que primero saber cómo analizar el mercado, entender los tipos de extremos, entender cuál es el ciclo del precio, si nos encontramos en un rango, si nos encontramos en una tendencia alcista o bajista. Tener que analizar esto es primordial. Si no logramos hacer un buen análisis, no vamos a lograr encontrar buenas oportunidades de ninguna manera. Tenemos que encontrar varios puntos que nos muestren algo y ahí es donde vamos a encontrar nuestras posibilidades de entrada y de salida. Ahora, ¿qué es una doble confirmación? Veamos este ejemplo. Si vemos acá, teníamos una línea diagonal que había servido como resistencia en varios puntos. También teníamos una línea que sirvió como soporte en varios puntos también, inclusive como resistencia en otros. Esto acá es lo que consideraríamos una doble confirmación basado únicamente en análisis en nuestras líneas. Si llegamos acá y vemos que el precio testea por encima de nuestras ambas líneas, esto es un punto, un setup, una configuración que tiene una mayor probabilidad. ¿Significa que va a servir 100% de las veces? No. No. Significa que estamos preparados a que una vez que el precio estaba avanzando y generó este breakout y vemos que tenemos un soporte, una línea diagonal y se mezclan en un mismo punto apenas para que el precio llegue y lo valide, tenemos una posibilidad de un setup con mayor probabilidad. También queremos ver obviamente acción del precio que nos muestre algún tipo de detenimiento como los detenimientos tipo 1, 2 o 3 que enseñamos en el curso, detenimientos que se pueden llamar de diferentes maneras, pero detenimientos que queramos que nos muestren un gatillo, algo para tomar acción. Para las personas que utilizan líneas promedio, líneas de regresión, una muy común, la 89 periodos, también vamos a querer tener una doble confirmación dependiendo del plan de trading, dependiendo la estrategia de algo más aparte de nuestro análisis. Si es eso lo que desean, pueden utilizar la línea de regresión como un segundo análisis. Primero el análisis primordial, que es básico, que tiene que ser sólido, basado en nuestros extremos, tenemos una buena resistencia acá. Si se mezcla con nuestra línea, en este caso una línea de regresión, muy utilizada por muchos traders, son fórmulas matemáticas, ecuaciones que brindan información de las gráficas, en algunos casos, algunas, pues la mayoría, son rezagadas, utilizan sólo información del pasado, pero queremos mezclarla con nuestro análisis para poder tener una ventaja. Entonces esas ventajas se obtienen cuando mezclamos análisis fuerte y sólido de nuestras líneas con a la vez algún otro, si desean, indicador, en este caso rezagado, que nos valide también algún soporte, alguna resistencia. Estas líneas suelen ser utilizadas como soportes, en algunos casos, como resistencias en algunos otros, pero por sí solas no son funcionales. Cuando los mezclamos con algún otro análisis, con acción del precio, con detenimiento del precio, cuando llega a esos puntos, podemos entonces considerar entrar, en este caso ir en corto. Si la orden se llena, obviamente, como siempre, tener un buen manejo de riesgos, saber dónde vamos a salir, dónde va a estar colocado nuestro stop loss, también es súper importante. Si no tenemos una zona para colocar el stop loss, en este caso que tendría que ser alrededor de esta área, para poder recorrer mínimo el doble y llegar hasta la siguiente área o esta siguiente línea, pues obviamente no estamos haciendo las cosas bien. Si no tenemos puntos de entrada y de salida definidos de antemano, de entrar a un trade, significa que no estamos siguiendo un plan, probablemente no tenemos un plan escrito. Entonces, ahora veamos algún otro ejemplo. Una de mis maneras favoritas, que es la que le enseño a todos los estudiantes en el curso de ProPlan Trading, les dejo el link abajo por si no saben, tenemos un curso completo extensivo de 0 a 100 para los que estén interesados. Les enseño siempre a utilizar herramientas como Fibonacci, que igual es una fórmula matemática que se encuentra en el universo, en las galaxias, en los mercados financieros, se encuentra en la vida misma. Y lo que hace es generarnos proyecciones a donde se puede adelantar el precio, a donde puede llegar. Es una herramienta que nos permite también medir retrocesos y proyecciones. Y lo utilizamos de la siguiente manera. Primero, una vez que tenemos un análisis, encontrar puntos que el precio haya validado tanto como resistencias y como soportes en diagonales también. Puntos, que es lo que nos van a decir dónde están los puntos probables de entrada y puntos probables de salida. Y mezclando esto con acción del precio, o sea, los detenimientos, los tipos de detenimientos que hace el precio cuando llega a nuestro análisis, es lo que va a ser nuestro gatillo. Lo que nos va a decir, hay que ingresar en este momento, tomar un trade, ya sea en largo o en corto. Pero lo que es Fibonacci es medir una extensión, preferiblemente cuando tenemos un movimiento extenso, que nos marca una clara tendencia, agarramos ambos extremos, y con la misma herramienta podemos básicamente generar proyecciones, y lo que son los retrocesos. En mi caso y todos en el curso tenemos una plantilla, que básicamente lo que hacemos es aplicar de una vez los retrocesos y las proyecciones, porque muchas personas consideran que la herramienta de retrocesos y las extensiones, o las proyecciones, son dos herramientas separadas, pero pueden unirse en una sola, que nos muestren tanto los retrocesos como las proyecciones mismas. Y como ven, tenemos los retrocesos, hasta donde el precio retrocedió, a los puntos más importantes de lo que serían retrocesos, y los puntos más importantes de las proyecciones. Podemos acomodar nuestra herramienta, ver que el punto A, B y C, que esto se considera punto A, B y C, en este caso en el 61.80, están validándose, y teniendo proyecciones y teniendo los retrocesos que nos permite ver Fibonacci, podemos ver si hay casualidades, probabilidades, donde se une nuestro análisis con lo que es Fibonacci. Mezclando estos ambos puntos, nos permite así encontrar validez en lo que estamos haciendo. Si logramos ver en este caso una extensión de este soporte, a lo que podríamos encontrar nuevas resistencias en algún lado, como en este caso un nuevo soporte, ver que aquí hay una leve resistencia, pero si en el futuro logramos ver una resistencia, con una excelente validación del precio, podemos considerar esa una excelente opción para tomar un trade. Como en este caso acá, tenemos la confirmación de nuestra línea, que ha sido validada varias veces, como soporte y como resistencia, también lo que sería la proyección de Fibonacci, en el punto 27, y si tenemos la acción del precio, un detenimiento donde el precio llega, se detiene, nos da uno de los tres gatillos, un gatillo donde el precio toca y se devuelve, o toca y cierra justo en el punto, o tal vez pasa, pero cierra por arriba de nuestra línea, son detenimientos válidos para tomar una entrada, para analizar ir en largo, y claro, nuevamente, con manejo del riesgo, sabemos que el Stop Loss tiene que estar cubierto, y en este caso va a estar cubierto por dos líneas, no va a estar cubierto por solo una línea, tenemos mayores probabilidades de que el precio tenga que pasar por dos áreas importantes, y los vendedores tengan que traerse abajo esto en un Breakout, para que llegue y toque nuestro Stop Loss, en este caso estamos cubiertos por dos análisis, y obviamente tenemos nuestro análisis de lo que sería el Target, que sería este, y podemos mezclarlo con Fibonacci, y a la vez con este soporte que funcionó acá un par de veces, para sacar ahí nuestro Target, y claramente es un Target donde estamos arriesgando muchísimo menos, de lo que estamos tratando de ganar, inclusive, si buscamos como punto de salida, este extremo, igual sería un Trade donde estamos sacando el doble de ganancia, de lo que estamos arriesgando, entonces el manejo del riesgo no se puede dejar por fuera nunca, y las dobles confirmaciones, que es lo que quería tocar en este punto, cómo encontrar Trades de mayor probabilidad, son simplemente una mezcla de análisis, de análisis de lo que son nuestras líneas, con otras herramientas, con Fibonacci, con líneas, con líneas promedio, también se pueden utilizar líneas promedio, que nos sirvan como resistencias y como soportes, también inclusive volumen, cuando tenemos Spikes de volumen, y queremos enfocarnos a lo que es el volumen, sabemos que cuando tenemos Spikes, hay una mayor cantidad de transacciones, y cuando hay una mayor cantidad de transacciones, hay una mayor cantidad de probabilidades, para que el precio haga algo específico, o puede generar un Breakout, y estos Spikes, o estos picos, pueden indicarnos también, que el precio está sobrevaluado, subvaluado, en unas zonas, donde queremos tal vez, entonces entrar, ir en largo, o ir en corto, también podemos utilizar el volumen, como una segunda confirmación, pero mi punto es el siguiente, no podemos utilizar todas, si queremos utilizar todas a la vez, complicamos nuestro plan de trading, y no va a funcionar, vamos a empezar a romper reglas, va a ser difícil, mantener simple el trading, y trading tiene que ser simple, buen análisis, con buen manejo del riesgo, y saber leer el precio, ese puede ser rentable fácilmente, porque siempre van a haber oportunidades, si queremos encontrar trades, de mayor probabilidad, pues entonces, lo que vamos a tener que hacer, es incluir una segunda confirmación, ya sea Fibonacci, sea volumen, sean líneas promedio, sean inclusive, otros indicadores, que no recomiendo tanto, indicadores rezagados, que miden información pasada, no la información actual, de manera tan presente, como lo puede hacer el volumen, o como lo podemos hacer nosotros mismos, con nuestra vista, de nuestro análisis, nuestra lectura del precio, esos indicadores, como estocástico, el RSI, MACD, igual se pueden utilizar, como segundas confirmaciones, pero todo surge primero, de un buen análisis, de buena lectura del precio, y buen manejo del riesgo, eso es suficiente, para ser rentables, entonces espero que este video, les haya abierto un poco más, los ojos, a lo que es una doble confirmación, diferentes tipos, de dobles confirmaciones, como realmente trading, puede ser un arte, también cada persona puede, siempre y cuando tenga, unas buenas bases fundamentales, puede utilizar, cualquier doble confirmación, para aumentar sus probabilidades, pero esa es la base fundamental, de cómo encontrar trades, de alta probabilidad, y bueno, ese sería el video, quería que vieran, qué es una doble confirmación, en algunos casos, una triple, pero es importante, tener en cuenta, que entre mayor confirmación, estemos esperando, como traders, independientemente, de la estrategia, del estilo de trading, que queramos hacer, menos posibilidades, de entrar un trade, hay, si estamos esperando, que sea el trade, perfecto siempre, pues no vamos a estar, entrando muy, constantemente al mercado, entonces depende, también de la personalidad, hay personas, que prefieren, irse siempre a la segura, por decirlo así, esperan, que el setup, la configuración, de su trade, se acumule, con un montón, de factores diferentes, y ahí entran, porque les da calma, y les gusta, ese es su estilo de trading, no recomiendo, buscar tantas confirmaciones, con una doble confirmación, suele ser, más que suficiente, si tenemos, buen manejo del riesgo, hacemos un buen análisis, sabemos leer, el lenguaje del precio, la acción del precio, cómo se comporta, y una buena psicología, también, eso es el vídeo, les recuerdo, suscribirse al canal, dándole a la campana, para que les lleguen, notificaciones, cada nuevo vídeo, que estoy sacando, sobre estos temas, negocios en línea, cómo hacer dinero, por internet, también un montón, de opciones más, al igual como yo lo hago, por internet, no me dedico, únicamente a una sola cosa, y les recomiendo eso, así que pueden aprender, de lo que yo hago, normalmente, siguiéndome en este canal, y déjenme comentarios, y dudas, y todo eso, abajo, un like, y nos vemos, en el siguiente vídeo, chao amigos.